Bueno, siempre es una sensación rara tener que salir ya con el partido comenzado, pero al final forma parte de esto y uno intenta siempre estar lo más preparado que pueda. Y al final, cuando sales y tienes la oportunidad de tener alguna intervención que te meta un poco en el partido, todo es más fácil. Y la verdad que la pena fue el resultado, porque a nivel personal me encontré bien, volver a la competición después de todo esto que está ocurriendo no es fácil. Y por lo menos, a pesar del resultado, pues me quedé con buenas sensaciones en lo personal. Sí, totalmente. Al final siempre beneficia también el hecho de jugar partidos seguidos en ese aspecto. Y bueno, pues intentaremos sacar, aprovechar todo lo bueno que traigamos, todas las sensaciones buenas que traigamos del partido anterior para intentar hacer un buen partido y conseguir nuestro objetivo al final, que es una victoria. Sí, es cierto que vengo de otra liga, de estar muchos meses sin competir en esta liga y que la gente te vuelva a ver otra vez en el campo y teniendo una buena actuación. Siempre alegra a la gente que tienes más cerca y que se alegra por tus cosas buenas. Y la verdad que he recibido muchas muestras de apoyo y de cariño, cosa que siempre se agradece. Y bueno, pues una anécdota más en mi carrera. Y intentaremos, como te digo, aprovecharlo para que de aquí en adelante todo sea positivo. Bueno, yo creo que todos entendemos que lo que ocurrió el otro día en Barcelona fue un accidente. No le vamos a dar mucha más importancia a pesar de analizar, como siempre hacemos, las cosas que se puedan mejorar. Y yo creo que afrontamos este partido con todas las ganas, con ganas de conseguir una victoria en esta nueva etapa para terminar la competición. Y bueno, colocar al equipo en una situación ventajosa para los partidos que queden por delante. Bueno, al final creo que es una situación que te retroalimenta mucho. Creo que en nuestra posición siempre nos beneficiamos los unos del trabajo de los otros. Porque como bien has dicho, te mantiene alerta y con un nivel de exigencia bastante importante. Y bueno, la verdad que trabajar con Pache todo este tiempo y así seguro que va a seguir siendo. Ha sido genial, no solo con él, sino con todo el grupo de trabajo de porteros que formamos un mini equipo, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, yo llegué aquí con la intención de ayudar, de prestar mis servicios de la manera que fueran. De estar a disposición del míster para cuando se me necesitara. Y bueno, pues ahora ha salido la oportunidad de participar un poco más y también contento de volver a tener esas sensaciones. Sí, bueno, es cierto, para mí está siendo una temporada extraña. Bueno, llegas en el mercado de invierno a un equipo donde hay un bloque, una solidez. Siempre lo he dicho, ¿no? Que de todas las cosas buenas que tiene el Alavés, una es Fernando y así lo lleva demostrando mucho tiempo. Entonces, bueno, uno llega con la mentalidad de ayudar y de aportar su granito de arena. Y la verdad que cuando llegas a un sitio en el que la gente te acepta, te apoya y te tiende la mano para ayudarte y para caminar contigo, pues todo es más fácil, ¿no? Creo que hay un grupo fantástico, los resultados se reflejan también en ese tipo de cosas por la experiencia que tengo yo en mi carrera y creo que es un gran sitio para poder estar, para ser feliz, disfrutar de esto y poder continuar con una buena carrera.